Y hablando de números y cifras relacionadas al COVID-19, vamos rápidamente a www.diario21.tv. Nación reportó 71 nuevos casos en la provincia del Chaco y 486 en corrientes. Otras 106 personas murieron y 4.003 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en toda la República Argentina. Otras 106 personas murieron y 4.013 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en nuestro país. Con lo que se suman ya 50.432 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 2.033.060 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 3.581 los internados en unidades de terapia intensiva con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 54,2% en el país y del 59% en el área metropolitana de Buenos Aires. En tanto, en la provincia del Chaco, la cartera nacional de salud reportó 71 nuevos contagios, alcanzando un total de 32.580 positivos desde el inicio de la pandemia y dos fallecidos más en el territorio provincial. En tanto, en corrientes se reportaron 486 nuevos casos de coronavirus, alcanzando un total de 20.132 positivos desde el inicio de la pandemia en la vecina provincia. Reiteramos entonces, Nación reportó 71 nuevos casos en la provincia del Chaco en el día de hoy y 486 en corrientes.